¿Qué recomendaciones les da a las personas que quieran entrar en el mundo del Yubeluk? Probarlo, quizás, este, oye, tengo marquitas en el cuello, vamos a probar, ¿qué tal es eso? Ok, buena pregunta, sí, porque, mira, qué interesante, porque salió una palabra bonita que se llama entrar al mundo Yubeluk. Entrar al mundo Yubeluk es entrar a un mundo de las personas que quieren estimular su colágeno de forma segura y efectiva, con productos que tienen registro sanitario, con productos que tienen representación aquí en Perú, porque claro, tú debes de conocer de que de pronto están viniendo productos bamba, ¿no? Y claro, con eso no trabajamos aquí en Dermaperú, pero ese mundo Yubeluk es entrar a un mundo de estimular mi colágeno, logrando, disculpenme que sea repetido en este aspecto, hidratación, luminosidad, losanía y ligera mejora de la flacidez de la piel. Sobre todo, con un producto como Yubeluk, que va a producir un estímulo de colágeno sin necesidad de un riesgo que existiera con otros productos que también existen que a veces producen pequeños bultos en la piel.